Por la brevedad, el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente, muy brevemente, porque siendo este, además, un tema especialmente debatido ya en esta Cámara, ¿no? Nuestro grupo no ha cambiado, en todo caso, ni variado su posición. Por tanto, seguimos pensando que era innecesario llegar hasta aquí, no era necesario legislar para resolver un problema en el que todos estamos de acuerdo en solventar de forma eficaz. Y de esta forma entendemos que le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? Por lo que hoy se nos confirma con esta comparecencia, el Gobierno sabemos que ya está tomando medidas con el objetivo de solventarlo, si todos atendimos a las explicaciones de la consejera y del equipo que la acompaña, ¿no? A esto añadiremos que respetamos tanto la acción del Gobierno, por tanto, como de los distintos informes de técnica jurídica de esta Cámara, que ya nos advertían, además de las deficiencias que contiene el texto que hoy debatimos. Creo que queda claro, a la vista de los expertos que comparecieron también en esta Cámara en comparecencias anteriores, que la proposición de ley no era necesaria, ya que dicen generar mayor inseguridad jurídica al respecto, ya que las deficiencias que contiene dicho texto no garantizan tampoco una solución favorable en aquellos casos que pudieran verse afectados por la entrada en vigor, no del decreto del 2011. Dejar claro también que no todos los casos se encuentran, ya creo que ha quedado claro, en una situación injusta, no todos. Por tanto, la propia ley que hoy se debate queda al respecto también de que generaría más problemas para todos. Creo que también en esto hicieron hincapié los expertos que comparecieron en esta Cámara y la conclusión que yo saco es que ustedes, tanto Podemos como el PP, pretenden aprovecharse de un acuerdo tomado por el conjunto de los supos de esta Cámara con el único objetivo de sacar rédito político, a sabiendas que el acuerdo de esta Cámara contaba ya con la voluntad política y con la implicación del Gobierno de Asturias desde el minuto uno. Comparto también lo que de forma resumida expresó uno de los expertos en la anterior comparecencia y lo hizo de forma explícita respecto a esta ley, que era como matar moscas a cañonazos y tampoco creo que crear la alarma social que se está generando al respecto sea necesario ni lo más prudente, porque en lo que suele derivar todo esto de forma irresponsable e interesada es en atacar nuevamente al sistema público, un sistema público de residencias del ERA del que nos hemos dotado en Asturias para garantizar la atención a nuestros mayores en plena igualdad de oportunidades, sabiendo también lo que implica, que es un sistema público y un sistema no gratuito. Y todos entiendo que tenemos que tener muy claro esto y tenemos la obligación también de defenderlo si no queremos perderlo. Y así que dejemos que el Gobierno lo solucione, que lo gestione, que al final es lo que todos se suponen en lo que estamos de acuerdo y para lo que hemos votado a favor, para dar solución a aquello que haya que resolver, dar solución a aquello que haya que dárselo. Por nuestra parte nada más y muchas gracias. 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 Gracias.